En este módulo, discutiremos cómo exportar tus bases de datos. La base de datos que acabas de completar como parte del proceso de precomisionamiento necesita ser guardada para que esté lista para la instalación en el SS o en el sitio del cliente. Para hacer esto, vas a ir a tu menú de hamburguesa, bajar y decir Exportar sistema. Si tu base de datos no ha sido sincronizada, lo que significa guardada antes de exportar, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación para decir Sí y continuar. Desde aquí, solo necesitarás guardarla. Así que voy a nombrar la edificio de prueba. Decir Guardar. Éxito exportando el sistema edificio de prueba cerrado. Y eso completa el módulo sobre la exportación de tu sistema. Gracias. 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 Gracias.